Cuando me veo y toco yo, Juan sin nada no pasa ayer Y hoy Juan con todo, y hoy con todo Vuelvo los ojos, miro, me veo y toco Y me pregunto cómo ha podido ser Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país Dueño de cuanto hay aquel Mirando bien de cerca lo que antes un túnel podía tener Zafra puedo decir, monte puedo decir Ciudad puedo decir, ejército decir Y amigos para siempre y tuyos, nuestros Y un gancho resplandor de rayo, estrella, flor Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir Yo campesino, mumero, gente simple Tengo el gusto de ir, es un ejemplo A un banco y hablar con el administrador No en inglés, no en señor, sino decirle compañero ¿Cómo se dice en español? Tengo, vamos a ver, que siendo un negro nadie me puede detener A la puerta de un dancing o de un bar Y en la carpeta de un hotel Gritarme que no hay pieza Una mínima pieza